Yo soy diputado del Partido Colorado, gracias por acompañarnos. Inaltado, a la orden. ¿No participó de esta reunión? No, no participé. ¿Por qué? Fui invitado, sí, pero con el presidente tenemos una diferencia de horario, se ve, porque yo ya le he pedido entrevistas a él y no me las ha concedido. Ahora me invita a una entrevista grupal y me parece que no es la mecánica. En el siglo XX, que fue en el que yo nací, tú no podés invitar a una entrevista grupal si una persona de ese grupo no te ha pedido previamente una entrevista y no se la has concedido. Además, no había visto razones para esa no concesión y quería justamente hablar del tema del IAS. Hace tiempo que estoy tratando de hablar con él de este tema. No tuve suerte, no fui. ¿Qué opinás de lo anunciado ayer por el presidente? Bueno, el presidente ayer es un discurso extenso y estoy muy de acuerdo con muchos temas que manejó fundamentalmente cuando hizo una referencia a la LUC, a su eficacia, al no cumplimiento de los pronósticos negativos, hizo una referencia a los cambios educativos que se están implementando, me pareció perfecto y aplaudí. Ahora, cuando llegó la rebaja tributaria, que en principio generó una ovación de todo el Parlamento, cuando después se fue a los números, concretamente, me pareció excesivamente magra, pequeña, diminuta, para lo que en este momento no solamente el país puede, sino las promesas que ha venido haciendo el presidente. El presidente en el año 2015 prometió, 2014 prometió la derogación integral del IAS. En el 2019 ratificó que era un impuesto injusto y que políticamente iba a dar marcha atrás. Bueno, todo eso hacía posibilitar una idea de que la disminución iba a ser sustantiva. La disminución, yo la calculé rápidamente, esa disminución en la franja de un monto de aproximadamente 5.000 pesos más, que es lo que esa franja se elimina del pago del IAS, implicaría, por jubilado, el presidente ya habló de 20.000, quizás no son tantos, por jubilado, un descenso de promedio 250 pesos. Cuando el IAS, en su totalidad, recauda 250 millones de dólares. Lo que va a disminuir cada jubilado de esa franja van a ser 250 pesos contra un ingreso del IAS de 250 millones de dólares anuales. Epa, a uno, una cosa es que haya que ser prudente y otra cosa es que te deban mil pesos, suponete a ti, y te dicen, te voy a pagar. El individuo mete la mano en el bolsillo, saca una monedita de un peso, te la da. Yo me imagino que no lo hacemos por educados, pero una persona no tan educada utiliza un vocabulario especial. Obviamente que uno piensa que, claramente, siempre queremos que la rebaja sea lo mayor posible. ¿No es, de alguna manera, también un indicador, al menos de una postura, de una intención, después de atravesar una pandemia, después de una sequía? Perdón, una pandemia, una sequía y una exportación, que ayer lo aplaudimos al presidente cuando habló de 13 mil millones de dólares que está exportando el país. El país viene con un viento a favor enorme y hay inversiones en otros planes sociales que son buenos, pero no ha habido una calificación como la que hizo el presidente de este impuesto. Injusto y prometió su derogación. Estamos hablando de que hay cosas que vos podés tratar de mejorar, pero no lo prometiste, y otras cosas que lo prometiste expresamente a un grupo de 180 mil jubilados. Cuidado, los mismos de esta coalición que le dijimos a Astori, le dijimos de todo, porque yo recuerdo los discursos contra Astori cuando él inventó Elias. Entonces, al que inventó Elias le dijimos de todo, prometimos en el 2014 que lo íbamos a derogar. En el 2019 dijimos que lo íbamos a derogar gradualmente, pero que era un impuesto injusto. Y entonces, en el momento que te toca pagar, entiendes, obviamente hay dos bibliotecas en esto. Están los que dicen, bueno, algo se dio, y están los que dicen, como yo, era más el gesto que era. Si yo me meto en la mano del bolsillo y saco una monedita de dos pesos para irte pagando la deuda que tengo de mil, estoy iniciando el pago. Ahora, es suficiente, admito que es discutible, en mi posición es manifiestamente inferior a lobo. Tengo dos preguntas en una. ¿Usted esperaba, qué era lo que esperaba con respecto a esta reducción? Que se saque de plano ya el impuesto en esta ocasión. Y le pregunto, si no era, usted no había podido generar esa reunión, ¿no era una buena instancia ir hoy y plantearle personalmente, más allá de que era una reunión grupal, sabemos que el intercambio entre personas individualmente se puede llegar a dar en una reunión grupal? ¿No era un momento importante para ir y plantearle estas discrepancias que estamos manifestando? Discrepo contigo radicalmente en que un momento grupal sea un momento oportuno para hacer no solamente una pregunta o un planteo, para hacer una, diez o cincuenta planteos que en una conversación normal las personas se hacen cuando intercambio. En una reunión grupal, generalmente, el que dirige esa reunión grupal tiene una premacía sobre los integrantes de la reunión y puede dar por finalizado un diálogo apenas iniciado. De eso algo sé porque he estado en el correr de mi larga vida ya en eso. Y la primera pregunta, perdón. La primera pregunta es, ¿qué esperaba con respecto al anuncio del diálogo? Y esperaba algo, no la monedita de dos pesos. ¿Qué esperás si te deben mil pesos y te dicen te voy a pagar? Esperás por lo menos que saque un billete de doscientos pesos. Me podrás discutir hasta el día del arquero que no, que si te pagan dos pesos es un inicio de pago y yo podré discutirte hasta el día del arquero que no es así. Ahora, esperaba, sí, concretamente había una cifra cierta. Hubieron 20 diputados de la coalición, casi la mitad de los diputados de la coalición, que presentamos una minuta en el Parlamento solicitando una rebaja de un 20% del IAS. La quinta parte. Doscientos pesos frente a los mil que te debía. La quinta parte. Presentamos 20 diputados. Había una cierta lógica política en que 20 firmas decían presidente, le estamos solicitando una disminución del 20%. Si no era el 20, era el 15, el 12, si el 13 no gusta como número de mala suerte, pero la rebaja no podía ser de este índice que estoy manejando. ¿Por qué considera que usted no puede concretar este encuentro cara a cara, como quise con la calle? Ahí es la típica de... ¿Te acordás aquel, Kiarino Miran, tú sos muy joven, pero era un ministro de los primeros gobiernos que decía, no tengo conocimiento. Esa pregunta no es para mí, es para el presidente. Yo pienso que personal no puede haber nada, simplemente que el presidente no quiere conversar conmigo de determinados temas. ¿Pero ha solicitado nuevamente después del rechazo? Sí, la he solicitado una vez, solicité dos veces. Se me presentó un intermediario que aparentemente iba a lograr la entrevista tres veces y ahora era la cuarta. Bueno, la tercera es la vencida, la cuarta no borra. ¿Usted entiende entonces que no quiere hablar personalmente con usted sobre ciertos temas? ¿Por qué? No, 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 no tengo que entender porque sería hacer elucubraciones. Pienso que sobre determinados temas el presidente no quiere conversar, no quiere discutir, no quiere hacer un planteamiento, como lamentablemente a mí me gusta conversar mucho, y con ustedes los periodistas converso a diario, hoy he conversado desde las seis y media de la mañana. Así que como me gusta conversar mucho, de repente no gusta conversar con quien conversa. Pero no puedo hacer evaluaciones. Simplemente digo, porque me han escrito a veces en constatación de tuit, ¿por qué no lográs una entrevista con el presidente? Ya está, la pedí, no me la dio, no voy a hacer un ruego ni concurrir a reuniones multitudinarias. Hablemos de Triunvirato, ¿no? Que ha estado también sobre la mesa en estos últimos días. ¿Por qué considera que es la mejor opción? Bueno, la mejor opción para el 2020 que fue cuando lo presentamos. 2020. ¿Le soltó la mano al Triunvirato ya? No, no le soltó la mano, no le soltó la mano. Pero a ver, el ejemplo que pongo que a mucha gente le entra mejor. El esposo invita a la señora a salir a cenar a las nueve de la noche. Y la señora le dice, no, pero todavía no. A las dos y media de la madrugada, la señora le dice, ahora quiero ir a cenar. Bueno, es un poco difícil encontrar lugares abiertos. Bueno, con esto digo lo mismo, el Triunvirato. Lo ideal era darle el ok en el 2020. ¿Por qué? Porque en el 2020 el gobierno recién se iniciaba. Entonces, un formato nuevo que hay que adaptar, allornar, era el momento ideal. En el 2023, pensando en que se va a iniciar la discusión parlamentaria y llegaremos, con suerte, en el 2024, aprobar un proyecto, no es el momento histórico. Pero, sin perjuicio de ello digo, lo voy a impulsar. Está en la Comisión de Legislación y Códigos, Constitución, Legislación y Códigos, y lo voy a impulsar. Ya presenté una nota al presidente de la comisión para impulsarlo. Pero no puedo dejar de decir que la época en que llega no es la bondadosa. Se necesita una designación inmediata, a su entender. No, lo que entiendo es que para esa designación tenés ahora que atravesar todo lo que es un proyecto de ley. En el Parlamento es muy lento, en nuestro Parlamento es muy lento. También ahí tengo una diferencia con el presidente. Yo se lo presenté en el 2020 y él bajó el delito. En el 2023 levanta el delito. Salimos a cenar a las dos y media de la madrugada y bueno, de repente tenemos suerte y encontramos algo abierto. Y a su entender entonces tendría que quedar Juan Gómez como fiscal de corte subjugante o habría que generar un debate interno, tanto en la coalición pero también con el Frente Amplio, para generar un fiscal de corte nuevo. Para mí, en este momento, los dos caminos corren paralelos. El triunvirato, a ver cuándo sale, la discusión parlamentaria con el proyecto de ley. Y si no, una designación inmediata. Pero bajo ningún concepto acepto los dichos del senador Penedés que partió de la base que el nuevo fiscal de corte, si es unitario, puede ser designado y puede ser del Partido Colorado, de Cabildo, del Partido Nacional o del Frente Amplio. No. Todos los partidos que han tenido el gobierno cuando hay que designar un fiscal de corte, han designado fiscales de corte que sean de su conocimiento y de su confianza. Es absurdo suponer o esperar que pueda designarse un fiscal de corte que tenga una orientación política. Lo digo con todas las palabras para los que me critican, porque me critican mucho con esto. Entonces querés politizar la fiscalía. Y ante eso yo digo, ¡ah! Como si la fiscalía no haya estado durante 120 años, las fiscalías de 1905, no hayan sido de designación política. Lo ideal sería que sea independiente y que no responda a intereses políticos. Contradigo lo tuyo. Lo ideal es que no sea politiquera, que es una cosa. Pero si un gobierno, a ver, vamos a entendernos. Con el tema de la delincuencia, de la inseguridad, la perspectiva del Frente Amplio, ¿es la misma que la perspectiva de la coalición? Sin seremos, no. No, no es la misma. Pongamos a Leal y a Santiago, creo que se llama González, juntos a conversar, y creo que no se van a entender. Al menos en tuit no se entienden. Entonces, las perspectivas de un gobierno que tiene una orientación política pueden ser diferentes a la de otro. No tiene sentido que se pongan. Eso no es politiquería. Están mezclando lo que es el acomodo, la ayuda que me pidió el favor. No. Es una orientación. Yo con respecto al delito, a cómo hay que perseguir el delito, tengo una posición muy dura, muy conceptualmente diferente a muchos otros actores. Pero poner a una persona muy relacionada con algún partido, con la coalición o con quien sea, con el Frente Amplio, ¿no se corre el riesgo de que efectivamente sea una fiscalía politiquera y no una fiscalía comercial? A ver si me entendés también. No quiero apelar al viejo argumento de los veteranos que dicen tú sos muy joven para entenderlo. Pero el último fiscal de Ocorte que hubo, el doctor Jorge Díaz, ¿no has tenido otras informaciones, no las fiscales, otras informaciones por sus tweets, por sus manifestaciones referentes a otros operadores políticos, que te den la pista de que es una persona de izquierda? ¿No han tenido ustedes información? Pregunto yo. No lo sé, pero lo votaron unánimemente. No contestás a mi pregunta que es, ¿te parece que tiene una perspectiva de izquierda o no? Pero todos tenemos una perspectiva política. Lo que pasa es que hacemos cada uno en su rol. Cada uno puede ser un objetivo en su rol. Qué lástima que no fuiste indagado mío cuando yo era fiscal porque probablemente te iba a seguir haciendo 17 preguntas. No importa, vos me decís, sí, pero es del sexo masculino. Sí, pero come pollo. No me interesa. La pregunta puntual es, ¿tiene o no una perspectiva política de izquierda de acuerdo a la información periodística, los tweets, los comentarios? ¿Qué hace? Puede tenerlo, pero no quiere decir que lo traslade a su rol. A su rol como fiscal de corte. Puede tenerlo. Si lo traslada, está mal, está perfecto, pero la tiene. Pero al poner tres personas en vez de una, ¿no se corre un mayor riesgo de que se vuelva una fiscalía politiquera? Así que, uno, lo designamos políticamente y no hay peligro. Y tres, que da garantías porque es un colegiado y se van a autocontrolar. ¿Ese da más peligro? No. Lo que pasa es que el peligro en este país es hablar claro. Si vos hablás claro de acuerdo a tu experiencia y dejás, los fiscales han sido designados históricamente bajo criterios políticos. No politiqueros, pero sí políticos. Para que siga la misma orientación del gobierno. ¿Cómo va a haber, en materia penal, una persecución de los delincuentes si no nos ponemos de acuerdo en ciertos, por lo menos, lineamientos generales? Y para eso tenés que tener un fiscal que comparta puntos de vista. Es un cargo que dura 10 años. Dura 10 años. O sea, trasciende gobiernos. Exacto. En el proyecto de triunvirato que yo tengo, el cargo de fiscal de corte mantiene todas sus prerrogativas constitucionales. Dura 10 años y los dos fiscales que se designan a su lado durarían 5 años. Esos dos fiscales es para las decisiones administrativas. Las decisiones que se llama jurisdiccional, que es intervenir en recursos ante la Suprema Corte de Justicia como un abogado, esas decisiones pasan solamente por la personalidad fiscal de corte. O sea, que hay diferencia de jerarquía. Hay diferencia de jerarquía, pero la creación de este instituto responde a que durante la dirección del último fiscal de corte hubieron cuatro sumarios con sanciones a fiscales que, oh casualidad, fueron revocados por el Tribunal de lo Contencioso hablando hasta de una cierta desviación o abuso de poder. A ver, a cuatro personas, para decirlo en la jerga común, se los procesó y después resultaron que eran inocentes. Entonces, había ecuanimidad cuando la dirección era solo de uno. Es más lógico poner tres personas que van a tener una ecuanimidad. ¿Tiene algún ejemplo en el mundo que se haya realizado un triunvirato o una fiscalía gobernada colegiadamente? No, pero me jacto de que no soy un copión como el resto muchas veces de colegas nacionales que copian modelos. Mirá, en España sale alguna ley novedosa, entre comillas. A los 15 días se están presentándose proyectos de ley en Uruguay. Que copiemos en el mundo no quiere decir, no da garantías de nada. Así que proyectos, no tengo idea. Me habían dicho que había unos proyectos en Centroamérica parecidos, no iguales, pero eso no me mueve un pelo. La Corte de Justicia, la Suprema Corte, se integra con cinco miembros y las decisiones que se toman son colectivas. Que quita que la fiscalía, en el área administrativa, que no hay urgencia, pueda tomar decisiones colectivas. Lo que pasa es que la diferencia entre la Suprema Corte y la fiscalía es que la fiscalía investiga y acusa y el Poder Judicial analiza y juzga. Allá hay una diferencia. A partir del 2017 fue eso. Exacto. Es el código en el que estamos actualmente inmersos. Antes del 2017 había colegiado en la Suprema Corte y quien investiga, analiza y demás eran los jueces. Así que es un argumento circunstancial. Obviamente hay detractores y hay quienes apoyan, pero es perfectamente llevable un sistema. Todos los servicios descentralizados tienen un sistema colegiado. ¿Qué opinión tiene de cómo ha procedido la fiscal Fosati en el caso Estesiano? Me parece que le tocó a ella, sí, como decía Mujica, bailar con la absolutamente más fea. Pero absoluta. La que sacó el premio a Mr. Fea le tocó a la fiscal Fosati. ¿Por qué? Porque bailó con la fea cuando juzgó a Estesiano y está bailando con la fea ahora que indaga a Leal. Es decir, le tocó. Cuando tuve que ir... Me siento un poco representado por la fiscal Fosati en lo que yo estoy haciendo ahora. Porque obviamente con mi política pro coalición del frente he venido siempre recibiendo sopapos y no me quejo. Son las reglas del juego. Ahora que al presidente le marco línea, he venido recibiendo de ayer a hoy una serie de sopapos intercoalición. Y me gusta. La fiscal Fosati me gusta y es una persona de mucho carácter. Yo he discutido varias veces fuertemente con ella. Sin embargo, le reconozco una gran probidad y un gran tecnicismo para su cargo. Le tocó apuntar contra Estesiano, que no era fácil. Porque Estesiano estaba vinculado, no digo que trabajaba, pero había estado vinculado con el presidente de la República. Y se había prevalecido de esa situación. Y había tenido varios contactos, que todos sabemos y no viene el caso. Entonces, le tocó bailar con una muy fea, por la cercanía con el presidente de la República. Bailó y logró un procesamiento de cuatro años y medio, que a diferencia de lo que dicen, no es poca cosa en este país en este momento. Por favor, hay violadores y violadores de hijos que han recibido condenas de dos años. Por favor, por favor. Bueno, así que bailó con la fea de ese lado. Y cuando quiso acordar, se metió leal en eso que se metió, que ahora lo está indagando, y tuvo que indagar a leal y se tiró todo el frente amplio encima. Entonces, es una fiscal que está dando muestra de una capacidad grande y de valor, valor, y no cobardía, que es muy resaltado. ¿Tiene candidato para la Fiscalía de Corte, barra triunvirato? En caso de la Fiscalía de Corte... Tengo candidato barra triunvirato y barra unitario. Y unitario. Tengo candidato. ¿Y aparece Fossati en triunvirato? No, no, no. No puede serlo. No se dice porque sería el manoseo más grande que yo diría de nombre. No. Muchos de los que me conocen se imaginan quién. ¿Le gusta Fossati para triunvirato? ¿Le parece bien? Bueno, si opinara, estaría diciendo lo que hace un segundo dije que no iba a decir. No digo nombres. Me gusta Fossati como fiscal, a pesar de que, te reitero, capaz que nos está viendo. Le mando un saludo. Cuando discutíamos, ella era colega mía en Maldonado como fiscal, y discutíamos, pero a voz sonante. Con respeto, pero a voz sonante. Así que no es que sea amigo ni nada por el estilo de ella. La respeto como una persona que tiene lo que muchos otros no tienen. Subía, tenemos que despedirlo, ya tenemos que ir con el móvil. Nos queda pendiente también hablar de la realidad del Partido Colorado en momentos complicados. En momentos complicados. El Partido Colorado ha venido sacando el número para que tenga problemas, que le peguen. Y bueno, ha sacado un número piña, ha sacado otro número piña, otro número piña. Y bueno, son las vicisitudes que ha tocado. A mi sector no se puede decir nunca de esta agua no voy a beber, pero por suerte es un sector minoritario. Lo que rescato es que como sector me desempeño en forma muy independiente dentro del partido y en la coalición. Si vos te podés analizar, como te decía hoy al principio, es uno de los pocos sectores que tiene esa independencia para operar. No depende de los líderes del partido como otros sectores sí. Y eso te da la posibilidad de hablar. Cuando hay que pegarle a este, se le pega. Y cuando hay que pegarle a este otro, se le pega también. ¿Pre-candidato? ¿Pre-candidato? ¿Sí o no? ¿El qué? ¿Pre-candidato? Pre-candidato sí. Yo me voy a postular en la interna del Partido Colorado, con la modestia que me caracteriza, pero me voy a postular de todas formas. ¿Y sería necesaria la vuelta de Bordaberri? Sería necesario. Yo estimo que Bordaberri es una figura emblemática para el partido. En mi caso particular, electoralmente, no sería la palabra negocio. No sería la palabra negocio, pero priorizo en esto, me jacto de cierto don de gente, priorizo las ventajas que tendría para el partido porque es una figura emblemática. Gracias por estos minutos, fue un gusto recibirlo. Gracias a ustedes.